Leónel Terancalli Mi nombre es Leónel Terancalli, tengo 55 años, soy nacido y me crié en Parinacota. Llevo 19 años, radicado permanentemente en este pueblo. La vida en el pasado, como niño, lo veía que era mucha lluvia, más habitantes. Y con el tiempo que las carteras se fueron abriendo y llegando a Parinacota, nuestra juventud empezó a emigrar, donde el pueblo va quedando, se está transformando en fantasmas. Hoy vivimos tres familias, que hay cinco niños en la escuelita y ocho adultos. Yo me dedico al turismo y me relaciono con la artesanía, el restaurante y el alojamiento. Es bastante sacrificado por la falta de mano de obra. Estar aquí en Parinacota, 4.436 metros sobre el nivel del mar, es difícil que los jóvenes vengan a trabajar. Llegan acá, están unos cuantos días y el frío, el tiempo, la soledad, hace que ellos puedan emigrar. El ser concejal, el ser dirigente, me da la posibilidad de viajar. Y de afuera, querer mi país y valorar el potencial que tenía el pueblo Parinacota. He soñado bastante, me creí el sueño, soy convencido. Y he hecho en realidad mi sueño. Y eso me llena de gozo porque es mi esfuerzo. El turismo abarca todo. Tenemos volcanes, tenemos montañas, tenemos todo. Y ese potencial está descansando. Si nos preocuparíamos a trabajar el turismo, no tendríamos que estar viviendo una situación económica como estamos hoy en día. Yo me siento contento cuando cumplo un sueño. Soy feliz, cumplí. En el caso de la cocina, me pongo a preparar un alimento. Y si el turista se sirve bien, yo soy feliz cuando él se sirve bien. No soy experto, no soy un chef. Pero me gusta innovar, me gusta rescatar mi naturaleza. Uno trata de hacer, de entregar lo más que sabes a quien te visita. Hay personas que necesitan saber información del pueblo, o del entorno, o del parque. Yo la tengo, les entrego esa información. Todo lo que está a mi disposición, de lo que yo sé, no me la guardo. La idea mía es que no se devuelve, sino que se vaya bien informado, que aproveche lo máximo su visita. Porque uno, cuando los llevo, los turistas me dicen, ¿me puede llevar usted al volcán Parinacota? A conocerlo, los llevo. Y cuando él se siente emocionado, yo digo, aquí en el lugar para hacer crecerlo, feliz. Y ves la alegría de él, yo soy feliz. O mostrarle el recorrido hacia donde comienza el Lago Chungara, donde está el bosque de las queñas, y así lugares. Yo me reflejo cuando el turista se ve feliz. O trato de hacerlo feliz. Y busco otro lugar, veo que si a él le está fascinando lo que es las aves, lo llevo al lugar donde están las aves. La naturaleza, mi entorno, es la belleza. Y esa belleza, cuando salgo a recorrerla, me llena de gozo, de felicidad. Y digo, pucha, que estamos durmiendo en nuestra gente. Tanto potencial, para nada. La madre tierra nos ha entregado hartas cosas, hartas bondades. Entonces, se pierden. Incluso a veces yo me pongo hasta a escribir versos. A veces cuando estoy solo, cuando el pueblo está fantasma, no hay nadie. Y es lo que he hecho en oportunidad. No hay nadie. Me siento en la puerta de mi casa. Me saco un vinito, y con eso me baja la melancolía. Uno tiene que hacer conciencia en sí mismo. Si tienes la posibilidad de creerte un sueño y ser convencido de ese sueño, hazlo. La vida es un riesgo. Y uno tiene que arriesgarse la vida. Sueña, creerte sueño, sé convencido y hazlo realidad. Sueña, creerte sueño, sé convencido y hazlo.